El Ministerio de Cultura y el Gran Teatro Nacional inician actividades del 2019 con un gran festival, el AfueraFest, que consiste en una serie de conciertos al aire libre durante los meses de febrero y marzo. El ingreso es gratuito, previa inscripción, así que atentos a las redes sociales. La primera fecha la tiene Sabor y Control. Un, dos, tres, ¡ah! Nosotros ya tenemos 18 años de trayectoria. Sabor y Control nace con las ganas de querer hacer descarga, como una orquesta de descarga. Nosotros nos gustaba mucho la parte de la descarga, que es la parte instrumental, digamos, de la salsa dura. Comenzamos haciendo música instrumental, siempre temas propios. Y poco a poco fue creciendo el formato y ha crecido hasta llegar a 10 integrantes. Somos una familia ahora, estamos juntos hace mucho tiempo haciendo música y nuestra apuesta es por la cultura, por los temas propios, por una salsa original y una salsa peruana que tenga un sello peruano. Bueno, la salsa para mí creo que es parte de todos nosotros. Es como decir sangre. La salsa es lo que vivamos dentro, lo que nos mueve cada día. Y bueno, musicalmente hablando, Sabor y Control creo que ha ido madurando poco a poco, musicalmente también, probando cosas nuevas. Siempre no quedándonos en un solo camino, sino tratando de apostar por nuevos ritmos. Siempre manteniendo el estilo de la salsa clásica de Sabor y Control, ¿no? Pero rescatando también ritmos peruanos, instrumentos peruanos, el afro peruano, ¿no? Tan importante en nuestra cultura y en nuestra música. Estamos de Barrio Santo con mucha Sabor y Control, chévere, no importan las razas, no importan los barrios. Me encantan las sensaduras, me encanta Sabor y Control, es lo máximo. Nuestro público siempre ha sido un público increíble, siempre nos han seguido a donde hemos ido, siempre han estado pendientes de los proyectos sociales que hemos hecho. Así que de alguna manera me encantaría que todo el público pueda asistir al concierto. Hemos sacado un último disco también, es un nuevo disco, perdón, que se llama Sangre. Es un nuevo disco que hemos hecho hoy y que nada, le invitamos a la gente a que lo escuchen en las plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube. Es un disco muy bonito, hemos incluido instrumentos que no necesariamente son del formato de salsa, pero el sello y el estilo de la orquesta se mantiene siempre presente, ¿no? Este es un disco bien variado musicalmente. Hemos incluido nuevos instrumentos también, como la quijada de burro, el cajón peruano, el charango, la guitarra también, criolla, entonces, el tres cubano también. Entonces son mezclas que estamos siempre probando y este es un disco bien bonito y tiene muy bonitas historias, ¿no? El disco Sangre. Ha sido una iniciativa muy bonita. Nosotros nos han invitado, es un festival que se llama La Fuera Fest, que comienza este 7 de febrero. Nosotros vamos a abrir el festival y es, bueno, una iniciativa del Ministerio de Cultura y el Gran Teatro Nacional. Juntos se han hecho este proyecto donde las bandas vamos a tener un reto que es el tocar una pieza de música clásica, cosa que a nosotros nos entusiasma mucho porque es algo, digamos, que es un reto para nosotros, ¿no? Siempre tenemos que ver de alguna manera cómo introducir nuestro formato a la canción que nos ha tocado ejecutar y eso va a ser algo muy bonito para nosotros y esperamos que a la gente le guste cómo lo vamos a abordar. La pieza que nosotros vamos a interpretar se llama Así habló Zaratustra y es una pieza, pues, que algunas personas la han podido escuchar en la película Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Es una canción muy intensa, digamos, entonces nosotros vamos a, hemos, la forma en que la hemos abordado es tratando de que suene exactamente igual a la versión original. Hemos aprovechado los vientos y las percusiones y hemos, este, vamos a presentar el tema en su versión original, digamos. Y yo quiero decirle a la gente que como es gratuito se tiene que poner la pila rápido porque se va a abrir una inscripción a través de las redes y entonces, este, bueno, la gente tiene que estar bien mosca para que cuando se abra la inscripción puedan entrar rápido e inscribirse y ir a ver el concierto. Siento ante ti gran serenidad y gozo Sé que debo hacer el bien a los demás Sé que debo hacer el bien a los demás